Te amo Para la familia Ventura Castro Mayordomos del 2008 Te amo Te quiero con todo el alma Para Chucky y su amor Rosita Baca y su amor Yudit José, Chavo Castro Y Doctor Chávez A ver, cantamos Te amo demasiado Nací para quererte Te amo demasiado Nací para adorarte Si yo vivo mil años Mil años por mi amarte Si yo vivo mil años Mil años por mi amarte Arriba las manos, arriba las manitos, arriba, arriba Guaman Marta Para Alvin, Ávila, Ioni, Carlos, Víctor Cien por ciento Dina Paukar Para Canelo Para Gloria, Sonia, Anthony, Valverde Y para los turistas Te amo demasiado Nací para adorarte Si yo vivo mil años Si yo vivo mil años Mil años por mi amarte Mil años por mi amarte Mil años por mi amarte A la mujer, a la mujer A la mujer con las manos, arriba A la mujer con las manos, arriba Institución musical del Perú Una vueltecita Institución musical del Perú Armonía y clase Gustavo García Basinio Juan Cariño Trujillo Y las manos, arriba, las manos, arriba Anita Luna Luna Hija emblemática de Agalpampa Para Taxi Estrella De David Otusco Donde está la gente de Taxi Estrella Cuidado, cuidado, cuidado Hombre, no ¿Qué pasa? Ay, ay, atención a la policía Cuidado, señores Y la policía nacional, por favor A la seguridad, por favor Adelante el escenario Ey, ey, ey Cuidado La policía Ya Ya Basta Oiga No La familia García Álvarez Y Tuco Hi, baby Hello I love Beautiful Y las manos, arriba, las manos, arriba Una vueltecita Otra vueltecita Y las manos, arriba, las manos, arriba Y las manos, arriba, las manos, arriba Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Baila, nena, baila Mueve los sombritos, mueve la cintura, mueve la cadera 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 Cadera, mami, cadera Mira, Otiscana, ¿dónde están? Y los chicos de la clave Una bulla La gente de esta barra Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué hermosos labios tienes, yo los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez llorar Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Enrico Botín Arriba las manitos, arriba, arriba La gente chanchacá Arriba chanchacá Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué hermosos labios tienes, yo los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez llorar Ajá Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Arriba las manitos Toma libertad antes de amar Vuela con el viento mariposito Toma libertad antes de amar Toma libertad antes de amar Vuela con el viento mariposito Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba La movida Contreras Mercedes Castillo Para el ingeniero bandido Los cerveceros, los cerveceros Y producciones Aries La familia Marquina Oye, Carlos Marquina, feliz cumpleaños Y Opus ¿Dónde está Wilton? Unicachi ¡Eso! ¡Oye, Chico Malo! Ahí está tu castillo Ahí está tu castillo, Chico Malo Ya viene tu castillo, Chico Malo Una vueltecita Para el chino Jaime La Jaime Platanar Vamos bailando, vamos gozando Y las palmitas arriba Arriba los bracitos Saltando los chinos Saltando la clave Y salta, y salta, y salta, salta, salta La Bonda Santa Cecilia de Moche Para la llena de producción de Trujillo Fuertecita, fuertecita Fuertecita, 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 fuertecita Arriba Otusco José Ale, Javier Transporte Castillo Otusco, Otusco Con las manos arriba Una bulla Una bulla Una bulla El aplauso para Dina Gracias Dina, en estos momentos Van a quemar el castillo Que pertenece a Chico Malo Chico Malo Así es A ver ¿Hay aplausos o no hay aplausos? Venga Para Chico Malo El hermoso castillo Jaimita, estoy impresionada con estos señores Que han venido ¿De dónde han venido? De los Estados Unidos Estados Unidos United States United States High, high High Baby No, no se ría Hemos estado nosotros en muchos estados de Estados Unidos Valga la redundancia En Los Ángeles De Los Ángeles, no New York New York Los Ángeles Las Vegas San Francisco Ah, Chicago 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 Oh my God Oh my God Chicago Oh my God Ah Hi, hi Thank you Por estar aquí Gracias Wilcón 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 Peruvian Folklore Music Dina Paucar Ah